Mexicano indocumentado trató de escapar de la migra con su vehículo, pero acabó muy mal. Esta persona se subió a su carro, apretó el acelerador y quiso huir de migración. ¿Y qué pasó? Utilizó su carro cuando se subió encima a irse, pero en frente de uno de los migras, uno de los agentes de migración, y lo que pasó fue que este agente de migración sacó la pistola y le empezó a disparar. Ricardo, ¿cómo ves? No, pues algo, aquel error que cometió esta persona es querer seguir en frente de ellos, porque eso lo van a tomar ellos, el automóvil, como un arma. Entonces, si esta persona sacó la pistola y le comenzó a disparar a este inmigrante, pues lógico, lo usó según su defensa, yo pienso, va a ser como defensa propia. Bueno, eso tienes muchísima razón, Ricardo, porque en realidad muchos abogados le dijeron a un diario hispano que el vehículo fue usado y podría ser acusado como haberse usado como una arma en contra del inmigrante. Y claro, van a decir que él tuvo todas las de la ley para sacar la pistola y disparar a esta persona. El FBI ya está investigando todo esto y la persona está bien. Gracias a Dios no lo mataron, pero esta persona la estaban persiguiendo por algo. Pero antes de eso, cuando le dieron los balazos, le dieron en el estómago y en el codo. Ahí fueron los balazos y sobrevivió. Pero ¿por qué lo estaban buscando? ¿Por qué se fueron en contra de él? Por algo que les hemos dicho a ustedes que en realidad tienen que tener mucho cuidado. Gente que haya cometido este tipo de crímenes tiene que, por favor, ponerse las pilas y ver un abogado de inmediato, sacar antes de ir a ver el abogado sus antecedentes penales. Porque a esta persona ya le tenían el ojo encima por violencia doméstica. Ya lo habían también sacado del país y se regresó y lo empezaron a perseguir, a ver dónde estaba. Y es ahí donde dieron con él y es ahí donde él dijo, bueno, me voy. ¿Cuántas veces no les hemos dicho en el programa del Terry y en otros programas que no es bueno escaparte de inmigración? Imagínate, aquí esta persona trató de escaparse. Probablemente ni estaba usando el carro en contra del inmigrante. Nada más que por ahí se le ocurrió irse. Claro está que le dispararon y le dieron. Gracias a Dios no lo mataron. Pero por una cosa sí pueden pasar cosas todavía muchísimo más graves. Pero la verdad de las cosas es que esta persona quizás se hubiera revisado sus antecedentes penales. Se los hubiera llevado a un abogado criminalista y de inmigración. Le hubieran dicho qué es lo que le iba a pasar, qué es lo que tenía que hacer. Hubiera estado en una mejor condición en lugar de recibir esos balazos, pienso yo. Sí, no, Tony, sobre todo este, como tú has mencionado en muchas ocasiones también y lo hemos dicho en varios programas también, de que si tú has tenido un contacto con inmigración anteriormente y más estos récords que esta persona tuvo, hay que verificarlos para ver eso antes de que esto suceda, poder agarrar un abogado como bien menciona Tony. Y otra cosa, Tony, que me gustaría decirle a la gente también que nos está escuchando. Nosotros nos criamos, o no sé si desde que entramos aquí, desde que vinimos a este país, desde lo primero que hacemos cuando entramos a la frontera, vemos las personas que van corriendo, ¿verdad? Que van unas personas que van corriendo. Muchos escuchaban en el film o en fábricas, todo eso, de que mucha gente sale corriendo y quiere ir a las autoridades. Como dice Tony, no hay que hacer eso. Pero si ya nos tienen ahí, va a ser imposible que nos escapemos de ellos y más si vienen sobre de nosotros. Claro que sí, ¿cómo le vas a correr a un arma? ¿Cómo le vas a correr a una pistola? Imposible. Y hemos estado viendo que en varios casos así, le ha disparado migración a inmigrantes. O sea, no es la primera vez. Aquí se pueden cubrir conforme están diciendo que supuestamente quizás se sientan atacados, pero hay otros en donde en realidad nada más le tiraron a la gente y les dieron saludos. Les quiero dar a los que se están conectando. Muchísimas gracias. Están compartiendo el video. Verónica Osorio de Ruiz. Gracias. Hola, ¿cómo estás? Adela Betancur. Hola, hola. Buenas tardes. Aquí presente. Gracias por la información. Gracias, Adela. Marcos Lucero. Hola, Tony. Ricardo. Muy buenas tardes. Un cordial saludo para los dos. Que Dios los bendiga siempre. Gracias por la información. Bendiciones y bendiciones a todos. Muchas gracias por conectarse. En realidad, esto que les estamos trayendo es muy importante porque tampoco estamos diciendo que migración va a ir y los va a abalasear, ¿verdad? No, de ninguna manera. Lo que estamos diciendo es que hay que prevenir este tipo de situaciones. La única manera de prevenir cosas así y saber cómo nos está viendo el país es revisar nuestros antecedentes penales. Lo he dicho mil veces. Jesús Manuel Zúniga, gracias. Compartido el video. Gracias. Lo he dicho mil veces. Dime tú que me estás mirando en este momento. ¿Ya revisaste tus antecedentes penales? Me podrás decir a mí, pero es que, Tony, ¿por qué los voy a revisar yo si nunca he tenido un crimen? Y lo he dicho mil veces. Nunca, ni tan siquiera me han dado una multa de tránsito. Perfecto. Te felicito. De todas maneras, tienes que verificar tus antecedentes penales. De todas maneras, ve qué hay en ellos. Porque pueden aparecer cosas que no seas tú, pero te están apareciendo a ti, que pueden ser muy graves, que pueden irte a buscar y no eras tú. Imagínate que te aparezca ahí un asesinato. O como esta persona, que te aparezcan violencias domésticas o cosas así. Y que no sean tuyas. Eso es muy fácil de borrar. No necesitas un abogado para borrar esas cosas. Habla ayudando a la comunidad y vas a ver cómo es que se pueden borrar esas cosas. Pero si no te enteras, no haces las cosas como se tienen que hacer, entonces claro está que puedes tener un problema mayor en tus manos. Y cuando lo quieras solucionar, va a ser demasiado tarde. Y lo hemos dicho mil veces, el hubiera no existe. Mejor quitémonos esa procrastinación que tenemos los hispanos y actuemos con lo que tenemos que hacer. Revisa tus récords criminales. Me dice mucha gente, bueno, Tony, ¿y cuál reviso? Pues yo te invito a que revises todos. O sea, cuando tú corres tu crédito y vas a revisar tu crédito, te corren tres buros de crédito. Esos tres buros de crédito tú los tienes que ver para ver si te van a calificar para un crédito o si te van a dar más crédito o algo. Igualmente con los récords criminales. Hay tres que son esenciales, que viene siendo el Departamento de Justicia, que es estatal, el del FBI, que es nacional, y el de inmigración, que data toda la información que pudieran tener de cuando cruzaste la frontera. A lo mejor ya ni te acuerdas y te agarraron la frontera. Eras niño, que estos récords empiezan desde los 14 años. Usualmente hemos visto récords migratorios que tienen niños en esos récords migratorios. Y te tomaron huellas, dieron algún nombre. Con tus huellas, a donde vaya que sea que estés, te van a salir estos récords. Mejor verificar, ver qué hay en ellos y estar tranquilos. Si hay algo que no me conviene tener ahí, que sí lo hice, hay que ir a visitar a un abogado criminalista para que nos ayude a aliviar esa situación. Quizás puedan bajar ese cargo a menor. O si hay cosas ahí que no son tuyas y que en realidad lo podemos comprobar, te vamos a ayudar a borrar todo eso. Gracias, Bárbara López, por conectarte con nosotros. ¿Cómo puedo hacer una consulta directa contigo, Jesús Manuel Zúñiga? Habla Jesús. Pide que te den una cita conmigo y vamos a hacer lo posible por verte, por favor. Me he dado cuenta que hay muchísimas personas que les estuvieron arreglando por asilo político, aún siendo mexicanos, o a muchas personas que ya las deportaron y se han regresado. Todas esas personas, muchas de ellas, todas siguen aquí, siguen trabajando. Algunas de ellas se han sacado a estar haciendo tax con su número de ITIN. Me gustaría que todas las personas que fueron deportadas anteriormente y se vuelvan a regresar, hay que revisar esos récords para ver si no somos una de las personas que nos están buscando ahorita en este momento. Mira, qué buena información acabas de dar, Ricardo, pero aquí también me escribe Abel González, dice, y esta es súper buena pregunta y la tienen que saber todos. Ustedes pongan mucha atención. Dice, Tony, si revisas los antecedentes de una persona de ICE o del FBI, ¿pueden saber dónde estás? Déjame regresar porque pasan muy rápido. ¿Puedes saber dónde estás y tendríamos consecuencias? La respuesta, Abel, es no. No es que vamos a revisar un récord criminal y de repente eso ya alteró a las autoridades a que vayan por ti. Eso no trabaja. Sí, hay mucha gente que cree que así es, pero no es verdad. Es tu derecho constitucional, tu derecho legal de revisar tus antecedentes penales y ver qué hay en ellos sin que vaya a pasar algo así. Sabemos de antemano que son crímenes muy graves. Por ejemplo, una persona que la considera un terrorista, un asesino, una persona que tenga graves cosas así y en realidad los récords criminales no los esté revisando un abogado, entonces probablemente pueda pasar algo así. Pero mientras tanto, es tu derecho legal. Tú puedes revisar tus antecedentes penales, puedes hablar al teléfono que está en pantalla para que te guíen más en eso y veas que sin ningún problema hay que revisar, hay que ver cómo nos está viendo el país, el gobierno y actuar conforme dicta la ley. Si recibes una hoja nada más y la hoja dice no hay crímenes, eso es lo que quieres obtener. Pero si recibes más de dos hojas y trae muchas cosas ahí, eso es lo que tienes que revisar para ver qué es lo que se puede hacer. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!